y qué tal amigos hoy quiero presentarles esta computadora que se adquirió dentro de mi familia en este caso ayude a mi hermano a que se compre una portátil él quería buscar una portátil que sea buena para jugar y también que sea para renderizar ya que él también hace ciertos vídeos y edita al principio quería una computadora de escritorio pero por los precios que están actualmente las tarjetas gráficas preferimos comprar una portátil que ya venga con una tarjeta gráfica y en este caso es la acer predator helios 300 que viene con una tarjeta gráfica rtx 3060 que les parece si las especificaciones se las voy contando mientras ustedes ven esta hermosa portátil porque tiene un modelo muy bonito desde ya esta computadora por el precio que me costó que fueron 1.300 dólares con impuestos y todo salido desde eeuu salió en 1.386 esta computadora ya nos trae core i7 de onceava generación que nos puede llegar con duro hasta 4,6 gigahertz tiene 16 gigas de ram a 3200 megahercios y soporta sólo hasta 32 gigas de ram ojo con este dato el almacenamiento sólo nos viene con 512 pero más ojo en esta información es pci express con una lectura y escritura que te va a sorprender porque es pci express 4.0 que nos va a dar hasta 6000 en lectura y 5000 en escritura ustedes pueden ver que le hice un pequeño test pero este aquí lo voy a hacer un revisado pero con eso estoy asombrado totalmente que nos haya llegado con esta calidad de almacenamiento pero lo mejor de todo es que tenemos otro socket para otro ssd m.2 o sea vamos a tener almacenamiento para dos ssd m.2 y un socket también para un ssd 2.5 pulgadas vamos a poder adquirir en total tres dispositivos de almacenamiento al mismo tiempo en esta portátil ahora vamos de arriba hacia abajo esta posee webcam posee micrófono y posee una pantalla de 15,6 pulgadas amigos pero esta computadora es súper pequeña a cuestión de otras computadoras 15,6 pulgadas no posee muchos filos muchos víceles es muy finita y aprovecha todo el rango de la pantalla así mismo esta es una pantalla full hd a 144 ejercicios con un tiempo de tres milisegundos no tengo nada en que decir en cuestión a otras computadoras portátiles que he tenido el sistema de audio hasta ahora es muy nítido no es tan fuerte pero ahí nos va dando es un sistema de tecnología de ts x ultra en el que viene en esta portátil las teclas si debe ser una computadora game si lleva luces y este equipo se rgb tanto en el teclado como en la parte frontal en su logo donde dice predator tiene iluminación y más podemos controlar la luz del teclado por medio de la aplicación predator sense que incluso podemos controlar un overclock controlar los ventiladores y otras ciertas cosas que nosotros queramos hacerle a esta computadora a sus lados vamos a tener los puertos de ethernet killer vamos a aprovechar al máximo lo que es la velocidad de internet por cable puertos usb 3.2 un jack de 3.5 milímetros y vamos a tener el thunderbolt 4 así que imagínense la tasa de transferencia que vamos a tener sin no más tan importante un puerto hdmi 2.1 amigos en esta computadora lo tenemos todo a este precio así mismo el wifi killer para agarrar todo ese rango de velocidad y poder tener buena calidad de juegos siempre y cuando ustedes también tengan una buena velocidad de internet y en predator lo que más trata de resaltar aquí es su ventilación llamada con la tecnología arrow blade de quinta generación en el cual ponen unos ventiladores que son que son de metal para poder redirigir de una mayor manera el aire tanto para expulsarlo y mantener la computadora a temperaturas estables el mouse como les digo es muy sensible al tacto está genial porque es multi touch vamos a poder poner hasta cuatro dedos para realizar funciones ya les digo con eso el review va a estar muy interesante de esta computadora sin no olvidarnos que ésta también cuenta con alexa incorporado y el famosísimo windows 11 que cuando usted encienda la computadora recién nueva les va a decir si ustedes desean instalar windows 11 por defecto viene con windows 10 home así que este vídeo de primeras impresiones va a ser renderizado por esta computadora predator con la tarjeta gráfica rtx 3060 y para el siguiente vídeo espero leer en sus comentarios todas las preguntas que tengan acerca de esta computadora ya que salió en mayo del 2021 y por calidad precio al parecer a mucha gente le está llamando la atención y son muy pocos los canales que tengan español por no decir casi ninguno así que gracias a su ayuda y su aporte aquí vamos a hacerle muchas pruebas así que los espero en los comentarios para salir de dudas con esta computadora en la review que haga les voy a decir muchas cosas tanto como la calidad de material que tiene los ventiladores que tanto ruido hacen de fps de juegos la calidad para renderizar y qué tanto nos sirve este ssd pci express 4.0 que está una bala está demasiado rapidísimo en todo bien amigos como les digo nos estamos viendo un próximo vídeo esperemos hacerlo demasiado rápido el siguiente vídeo para que ustedes no esperen mucho así que comiencen a comentar desde ya aquí hasta la próxima